Muy buenos días a todos. Hoy nos hemos desplazado a la ciudad de BBVA situada en el madrileño Barrio de las Tablas para hablar del lanzamiento de BBVA Trader. Para ello tenemos con nosotros a Jorge Olavarrieta, responsable de valores de BBVA en España. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es BBVA Trader? Bueno, BBVA Trader es dentro del proceso de innovación y de digitalización que BBVA está haciendo para poner a disposición de sus clientes. BBVA Trader es una plataforma de trading dirigida a clientes que operan mucho en los mercados financieros y que nos demandaban una plataforma más avanzada con mayores contenidos y mayores servicios para que el cliente pudiese básicamente tomar sus decisiones de inversión lo más informado posible y con una plataforma que estuviese en riguroso tiempo real y que le diese toda la información que necesita para poder tomar sus decisiones de inversión. Has aludido las demandas de los clientes. ¿Cuáles son exactamente esas demandas? Bueno, pues las demandas básicamente son la información, es decir, tener la información más completa y actualizada disponible en la propia herramienta. Por otro lado, una herramienta ágil y sencilla que permita al cliente operar de manera sencilla y ágil sin complicaciones. Por supuesto que esté en cualquier dispositivo, hoy por hoy el cliente que pueda operar desde una tableta, un smartphone o un PC. Y luego que obviamente su operativa esté ligada o las comisiones que paga el cliente estén muy ligadas al nivel de operativa. Es decir, en BBVA Trader el cliente cuanto más opera menos paga, obviamente, que es lo que nos demanda el cliente. También nos acompaña Aitor Odrezola, que es responsable de BBVA Trader en el área de mercados de BBVA. Buenos días, Aitor. Buenos días. ¿Cumple BBVA Trader estos requisitos de agilidad y transparencia? Sin duda. La plataforma cumple todos los requisitos y demanda de los clientes más activos. Es decir, que con la plataforma lo que vamos buscando es un segmento de clientes, que son aquellos clientes más operativos en bolsa, o también llamados heavy traders. Este tipo de cliente demanda constantemente, como ha comentado Jorge anteriormente, información en tiempo real, pero también otra serie de servicios que estamos ofreciendo con la plataforma, como puede ser el apalancamiento intradiario, una operativa de valores y tener más de una plataforma. O sea, para el cliente ya heavy trader o que realmente tiene una actividad diaria muy elevada en los mercados, tenemos también otra nueva plataforma, que es BBVA Trader Pro, en la cual el cliente se puede configurar su escritorio y puede utilizar todos los servicios que estamos ofreciendo. De forma más concreta, ¿cuáles serían esos servicios? ¿Qué valor añadido van a encontrar en esta plataforma? Por remarcar, te voy a hablar un poco de los servicios principales, que es el tiempo real, por supuesto, en diferentes niveles de servicio, dependiendo de que el cliente demande, puede tener profundidad o no en el mercado, verá oferta y demanda, por supuesto, los diferentes volúmenes. Luego también tenemos esta operativa apalancada, que es una operativa apalancada intradiaria. No hace falta que el cliente abra una nueva cuenta, una nueva cuenta de crédito, sino esta operativa intradiaria es apalancada, es gratuita para el cliente y, además, como os he comentado, la plataforma BBVA Pro destinada ya a los clientes denominados heavy traders. Además, la plataforma incluye una serie de servicios que este tipo de cliente demanda, como son el análisis. En la parte de análisis tenemos tanto análisis fundamental propio de la casa de BBVA como análisis técnico, tanto de la casa como de analistas independientes. También tenemos un blog en el que nuestros traders de la mesa de mercados harán sus comentarios sobre el mercado. Y también otra pata muy importante que queríamos destacar es la parte de formación. En la parte de formación hemos diseñado una plataforma de formación en la cual el cliente puede filtrar en función de su nivel de conocimiento, si es un nivel básico o medio más avanzado. Y ahí tenemos diferentes contenidos, tanto de las herramientas en sí, para saber utilizarlas, porque es muy importante saber utilizar las herramientas para que nuestra operativa pueda llegar a buen puerto, pero a su vez también le damos formación tanto en producto como en temas de mercado, como pueden ser cursos de análisis técnico, análisis fundamental o estrategias de mercado. Vamos, que el cliente no se va a poder aburrir, desde luego. El cliente es difícil que se aburra, va a tener un montón de contenidos en los cuales le van a dudar mucho a formarse y a tomar las mejores decisiones que pueda y que no sea porque no tenga plataforma ni contenidos para ello. Perfecto, muchísimas gracias, editor. Nada, a vosotros.